Y bueno, ya estamos ahora sí montándonos sobre esta sabrosa musiquita y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, es el doctor Ricardo Audifred Jaramillo. ¿Lo dije bien? Así es, sí, sí, muy bien. Doctor, pues muy buenas noches. Él es psicólogo, terapeuta, con un doctorado a cargo, bueno, más bien por la Universidad de Guadalajara y trabaja en el Centro Integral de Salud Mental. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Sí, en el Cisámeto Nalá. En el Cisámeto Nalá. Y hoy nuestro tema, pues, no sé, creo que la lluvia podría enmarcar muy bien la depresión. Y muchas veces la depresión viene y se liga con un asunto ya muy lamentable que es el suicidio. Entonces, depresión y suicidio. Doctor, platícanos, ¿qué es la depresión? Primero, ¿no? Porque podemos estar muy tristes, pero no llegamos a la depresión. Simplemente, o podemos estar muy melancólicos, pero no estamos deprimidos. ¿Cómo cachamos cuando un ser humano está deprimido? Así es, Toño. Buenas noches. Pues, te agradezco a ti y a tus radioescuchas, pues, que estén aquí en este departamento. Aquí está tan a gusto que, híjole, qué envidia. Y ahorita que pruebes este mezcalito, vas a decir, más a gusto. Qué bueno. Mira, primero habría que definir bien, como tú lo comentas, lo que es la depresión. A veces confundimos los términos. Hemos estado tan acostumbrados a cuando nos sentimos tristes decir que estamos deprimidos, que eso genera mucha incertidumbre, mucha confusión en los términos científicos. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno con una serie de características, pues, que están tipificadas dentro de un manual diagnóstico de los trastornos mentales. Y de una clasificación internacional de las enfermedades, ¿no? Que cumple una serie de criterios. Uno de los criterios imprescindibles para poder diagnosticar una depresión es que tienen que presentarse los síntomas todos los días por más de dos semanas. Y estos síntomas tienden a ir, pues, con un ánimo deprimido, esa sensación, ese sentimiento de tristeza que abarca estas dos semanas. Además, pues, la falta de disfrute de las actividades que antes las personas disfrutaban normalmente, ¿no? O sea, decía, me gusta salir con mis amigos, me gusta hablar de pronto por teléfono con tal persona. Y ir a una actividad de recreación como ir al cine y ahorita ya no siento ese gusto, ya no me llama la atención, ya no quiero hacerlo. Junto con la falta de energía, la pérdida de peso, situaciones relacionadas con olvidos, accidentes muy frecuentes. Suelen ser como esa serie de características, llanto espontáneo, o sea, sin que, o inmotivado, sin que de pronto haya algo que lo motive. Entonces, todos esos rasgos son los que generalmente pueden hacer que nosotros diagnostiquemos una depresión, que es muy distinto a una tristeza pasajera, porque todas las personas nos sentimos tristes en algún momento, ¿no? Y el hecho de sentirnos tristes un día, o que un acontecimiento que nos suceda a las personas nos pueda poner triste, pues, eso es algo inherente a la vida y a la existencia de cualquier ser humano, ¿no? Cuando esta situación que mencionaba, o esta serie de síntomas que mencionaba anteriormente, se presentan y empiezan a causar una disfuncionalidad en nuestra vida, no nos permiten funcionar en el trabajo, en nuestras actividades escolares, con nuestra familia, con nuestras parejas, de la misma forma, es cuando estamos hablando de un trastorno, ahora sí relacionado con la depresión, ¿no? Con el término científico de la depresión. Ok. Entonces, o sea, caemos en la depresión cuando ya empieza a afectar muchas de nuestras áreas, porque como decías, ¿no? A lo mejor podemos estar muy tristes, pero vamos a trabajar, o vamos a la escuela, y a lo mejor a la hora de lunch, pues, no convivimos con muchos, nos quedamos ahí y decimos que, Ah, es que sabes qué, voy a repasar y estoy leyendo, ¿no? O podemos poner como muchos pretextos. Pero ahí podemos estar tristes, como lo mencionas, pero deprimido es ya cuando decimos, no quiero ir a la escuela. Sí, que es un sentimiento sostenido, es una serie de acontecimientos sostenidas por más de dos semanas. O sea, que diarios están experimentando esa sensación de no tengo energía, no quiero hacer las cosas, me siento muy triste, tengo muchas ganas de llorar, y esto es sostenido durante dos semanas. Es cuando nosotros estamos hablando ya, pues, de una situación que está afectando la capacidad del sujeto para poder funcionar de una forma adecuada, ¿no? Ok. ¿Qué se da más la depresión, doctor? ¿En varones o en las féminas, en las mujeres? Pues, mira, las estadísticas y la literatura médica nos dice que esta es una condición que es más prevalente en las mujeres, pero las estadísticas igual nos hablan de situaciones que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros decimos que la prevalencia está en las mujeres. Esto se refiere a algo mucho más cultural, ¿no? Al parecer a las mujeres se les permite emocionalmente manifestar más sus estados de tristeza que los hombres, ¿no? Que son en esta cultura, ¿no? Donde impera, pues, el pensamiento del hombre y las prácticas del hombre, pues, obviamente van determinando una serie de factores de conducta, ¿no? Donde los hombres no tienes que llorar, no tienes que manifestar las cosas y a veces los hombres se reservan o manifiestan la depresión incluso de forma distinta con irritación, con agresividad, con intolerancia. Esos a veces son los rasgos que suelen sustituir a la tristeza que sí suele ser culturalmente más asociada, pues, a las mujeres. Pero realmente no hay ningún factor genético que determine que existe una prevalencia asociada con los sexos. Quizás los rasgos de tristeza, pues, o esta vulnerabilidad emocional que pueden sentir las mujeres por sus cambios hormonales en sus ciclos menstruales pudiera ser un factor asociado al sentimiento de la tristeza, pero no así a la depresión. Ok, entonces, ¿cuándo la depresión? ¿Estamos bien de tiempo o podemos? ¿Sí? Tres minutos. La depresión puede ser que venga y el propio paciente esté confundido y que a lo mejor, es que a lo que quiero llegar, ¿un paciente puede ir a la depresión sin darse cuenta? O sea, o más bien se dan cuenta y se dejan caer, digamos. No, mira, puede haber dos tipos de inicios de depresión, ¿no? O sea, hay un inicio de depresión que es súbita, o sea, que puede ser de un momento a otro, a partir de un acontecimiento, una experiencia, de la pérdida de una persona querida, un robo, una situación traumática, un accidente, que puede venir de pronto, ¿no? Y puede haber otro tipo de depresiones que son un tanto más graduales, que incluso los pacientes en el momento de la consulta ni siquiera saben que están deprimidos. O sea, han pensado, han creído que despertar por las mañanas y decir, ¡ay, qué huevo! O sea, lo han vivido toda su vida, por decirlo así, o sea, que sienten que es algo normal, o sea, que es normal sentirse muy desmotivado al iniciar el día, que es normal sentirse triste la mayor parte del tiempo, o que de pronto tiendan a estos gustos de una música muy melancólica, de lecturas que exaltan este tipo de sensaciones, creen que es normal, cuando no se han dado cuenta que están deprimidos. Y eso pasa mucho en las personas, por ejemplo, de la tercera edad, ¿no? Que solemos nosotros a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, solemos asociarlos como ya una etapa del ciclo de vida, donde ya gastaron todas sus energías, donde ya vivieron todo y es normal verlos ahí sentados. Como que pensamos que están en una sala de espera, ¿no? Exacto, y lo asociamos con algo normal, cuando hay muchas depresiones que están ahí presentes, que no se han detectado, que no se han tratado, y que no es normal que un adulto mayor esté en la inactividad, ¿no? Nada más ahí sentado en la silla, tomando el sol o viendo la televisión. Ok, entonces miren, vamos a hacer una pausa, porque ahora vienen un poco las preguntas que nos vamos a ir acercando, a cómo esta depresión lleva precisamente a la muerte, ¿no? Y medicamentos, cómo se puede tratar la depresión, si la depresión solo se puede tratar con medicamentos, o hay otro tipo de opciones, cómo influye la familia en el paciente, etc. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA, y estamos hablando de depresión y suicidio. Hoy, que, bueno, pues ojalá los que nos estén escuchando, pues este programa ayude y saquen lo que tenemos que es las ganas de vivir, ¿no? Si están ahí o si conocen a alguien que esté en una situación similar a la que ha relatado el doctor. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. De vuelta con ustedes, seguimos platicando con el doctor Ricardo Audifred, él viene del Centro Integral de Salud Mental en Tonalá. Sí, así es. ¿Hay en diferentes cabeceras o hay en los diferentes municipios? Sí, estos centros de atención en salud mental son un nuevo modelo que tiene alrededor de cinco años que está funcionando. Nosotros somos centros que somos parte del Instituto Jalicense de Salud Mental, de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Y, bueno, se abrieron algunas cabeceras municipales para descentralizar la atención en especialidad, tanto de psicología como de psiquiatría, en el área de salud mental, que de pronto se saturaban nuestros hospitales más grandes, que es el Caizam Estancia Breve, que está ahí por Avenidas Oquipan, y el Caizam Estancia Prolongada, que está allá atrás del aeropuerto, en el municipio del Zapote del Valle. Y, bueno, para descentralizar un poquito la atención y también que los pacientes tuvieran una mayor oportunidad de acceso a su atención en salud mental, pues se crearon estos centros de salud mental, que son centros pequeños como un centro de salud, pero solamente dedicados a la especialidad de la psicología y la psiquiatría. Ok. Hay algunas preguntas que a lo mejor tienen que ver con lo que dejamos antes de ir a la pausa. Bueno, la depresión, hay veces, bueno, esta primero, ¿no? Hay veces que de estar muy contento, o normal, digamos, hay canciones o películas que nos hacen llorar. ¿Esto es depresión? No, no, no. Como decíamos, tenemos que distinguir muy bien un estado de tristeza. Obviamente, las personas somos seres racionales y emocionales dentro de otra serie de categorías. Y, bueno, todos somos vulnerables a que en algún momento, a través de alguna lectura, alguna película, alguna experiencia, tengamos ese deseo de llorar, de cuestionarnos acerca de nuestra existencia, nuestra propia vida. Pero eso no forma parte de una depresión, ¿no? La depresión tiene que ver con una serie de características, como lo mencionaba antes del corte, que están más reflejadas en cómo se presentan, ¿no? O sea, el hecho de que dos semanas continuas, imagínate, estar sintiéndote triste, estar diciéndote que no quieres ir a trabajar, que no te quieres levantar para la escuela, que no quieres hablar por teléfono, que no quieres salir a pasear con tus amigos, que no quieres compartir con tu pareja, que tienes como ese deseo de llorar, que te preguntas acerca de si es tan importante seguir viviendo o no. Esas ya son una serie de características donde nosotros estamos hablando o estamos pensando que ya hay una desregulación a nivel de los neurotransmisores, porque, bueno, también habría que hablar de como toda la etiología de la enfermedad. O sea, todas, ¿cuáles son las bases que las causan? A veces pensamos que la depresión solamente inicia por la pérdida de un ser querido, ¿no? Que puede ser un factor externo que de toda la depresión, pero también hay una serie de circunstancias físicas, neuronales, que también se alteran de manera biológica y que por eso necesitan una atención primaria y de especialidad. O sea, que un médico lo detecte, que una persona que está escuchándonos ahorita de tu auditorio identifique cuáles son esos rasgos y a lo mejor diga, yo tengo un amigo que de pronto era muy fiestero o era muy alegre y veo que ha cambiado mucho o se hizo más reservada a partir de ese acontecimiento. O sea, es un foco de atención que de pronto hay que decir, ¿sabes qué? Te recomiendo, ¿por qué no vas con un especialista? ¿Por qué no vas con un médico que te pueda derivar con un especialista para que recibas una atención integral? Y cuando hablo de una atención integral, hablo de una atención a través de una farmacoterapia y una psicoterapia, ¿no? Porque, bueno, la farmacoterapia ayuda a restablecer el equilibrio tanto de la serotonina como la dopamina, que regulan nuestras emociones, estos dos neurotransmisores. Entonces, cuando existe, digamos, esta intervención farmacológica, las personas tienen una sensación con alivio, una sensación distinta que les permite percibir su vida y su existencia de una manera diferente. Ahora, también los procesos de psicoterapia son importantes. A veces las personas se ven llevadas a la depresión por problemas externos, por problemas en su relación. Toño, ¿quién está a salvo en la vida de padecer una depresión? O sea, nadie está a salvo de padecer un acontecimiento trágico, algo que nos duele, algo que nos marque en la vida. Se dice en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que durante la vida, una de cada siete personas va a padecer algún trastorno mental. Y de esas siete personas, una de cada cuatro padecerá depresión. Entonces, es un trastorno que está dentro de las cinco patologías a nivel general de discapacidad a nivel mundial. Está en segundo lugar. Entonces, tendríamos que contextualizar y entender qué tan prevalente es la cuestión de la depresión si está presente y necesita una atención especializada. Sí, yo creo que de entrada sí. O sea, porque ahorita que estuviste mencionando se me venían una serie de preguntas que a lo mejor por querer ayudar a nuestro ser querido, a nuestro camarada, a nuestro compadre, como sea, pues lo podemos afectar más. Decías que se tiene que tratar ya cuando se identificó una depresión con medicamento. Y entonces, si a lo mejor nosotros decimos bueno, pues es que tú eres bien fiestero, ¿qué onda? O sea, vamos a pasar por ti. No, pero no quiero salir el otro. Mejor acá me quedo. No, pero pues te la pasabas bien. Bueno, ok, nada más voy a ir yo. Y nos vamos a echar un cafecito. Y luego, pues, ¿cuál cafecito? Lo llevo al bar. Y entonces, en vez de, pues lo motivo a que se tome una cerveza para que se relaje. Porque yo con el afán de querer ayudar a mi amigo, a mi amiga, en este sentido, este, pues el alcohol, el alcohol, pues es un, este, de, 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 pre... Sí, un inhibidor. Inhibidor, inhibidor, ¿no? Sistema central. Ajá. Entonces, no la ayudaría. Y si, por ejemplo, este, trato de llevarlo, no sé, vamos a ver una película y que sea de acción. Este, no sé, como tratar de sacarlo, algunas veces puede ser como hundirlo más, ¿no? Pues mira, este, tampoco habría que escandalizarnos o hacer una historia colectiva de decir, ¿no? O sea, ya mi amigo lo invité, no quiero salir, está deprimido, ¿no? O sea, una golondrina no hace exactamente verano. Entonces, habría que ver, o sea, es una serie de parámetros, una serie de pautas que habría que estar, este, observando. Tampoco uno puede juzgar o jugar un poco a la situación del me siento culpable. Yo creo que estos temas son de mucha relevancia y tienen que estar en todos los marcos políticos de la promoción de la salud, ¿no? El conocer lo que es la depresión y el conocerla nos puede ayudar a que nosotros orientemos a las personas a dónde tienen que ir a recibir este tipo de servicios, pero tampoco uno se puede sentir con la obligación o con la responsabilidad total acerca de lo que le pasa a las otras personas, ¿no? Uno como probable persona que puede pasar por un acontecimiento de estos o conocer a un familiar o un amigo, pues estas siempre son armas que nos van a ayudar a identificar y derivar de una mejor forma a las personas que pudieran estar padeciendo una depresión. Sin embargo, tampoco habría que caer como en esa fatalidad de decir, híjole, yo por verlo triste me lo llevé a tomar unas cervezas y esas cervezas fueron las que causaron que él tomara una decisión trágica, ¿no? O sea, uno tampoco no puede correr con este tipo de responsabilidades que es algo importante de mencionar. Obviamente, una persona deprimida que consume sustancias, o sea, la correlación en el consumo de sustancias y la depresión, obviamente aumenta la posibilidad del riesgo suicida. Ok, vamos a la pausa, que ya se puso aquí dura la cosa, porque allá no tendríamos un deprimido, tendríamos dos. Si yo llevo a mi camarada y luego le pasa algo, o además bien decide, entonces, ahí venimos. Tengo otra pregunta también que hace unos minutos llegó. No se vayan, esto es el Depa, estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con ustedes. Seguimos platicando con el doctor Ricardo Audifred, ¿sí? Sí, sí. Jaramillo. Él viene del Centro Integral de Salud Mental, que bueno, ya hace unos minutos nos platicó que este es un programa que es relativamente joven, que precisamente yo creo que en una sociedad con la que estamos creciendo aceleradísimos, que tenemos un bombardeo de información, que no está fácil la cosa, que pues todo este entorno nos puede llevar precisamente a que nosotros como seres humanos, compuestos de emociones y todo esto, pues lleguemos a caer en una depresión y después tomar una decisión fatal, ¿no? De llegar al suicidio. ¿La depresión se cura o se trata, Ricardo? Doctor. Mira, este, es todo un tema, ¿no? O sea, habría que clasificar y ver de qué casos estamos hablando, de qué tipo de depresión estamos hablando, ¿no? Hay personas que, como te decía, cuando hablamos de la teología, la depresión es multifactorial, hay muchos factores, no nomás hay uno que la desencadena, y uno de los factores más importantes es la biología y la herencia de las personas. Este es un trastorno hereditario, ¿no? También. Sí, claro. Sí, este, entonces habría que analizar como muchos factores. Muchas veces los pacientes llegan con esa inquietud, ¿no? Cuando llegan al tratamiento dicen, ¿cuánto tiempo voy a venir? ¿Cuánto tiempo voy a tomar una pastilla? O sea, este, entonces hay que cuidar como todos estos contextos, ¿no? Explicar, muy bien, con base a un trabajo psicoeducativo, o sea, brindarle educación, o sea, brindarle información al paciente que le permita tener una educación en el área de salud mental, en el trastorno en el cual se está padeciendo. Y podríamos decir que, este, o sea, depende mucho el tipo de trastorno del que estamos hablando. La mayoría de los trastornos cuando hablamos de salud mental son trastornos que pueden ser transitorios. Estamos hablando de unos años de atención y que con unos años de atención farmacológica, meses o años, y psicoterapéutica, la persona, pues, tendría a seguir bien su vida, ¿no? Hay casos en los cuales, pues, si la persona requiere una atención como de un trastorno un tanto más crónico, este, y nosotros le explicamos mucho a los pacientes y tratamos de relacionar, por ejemplo, este tipo de tratamientos como con los tratamientos de diabetes, ¿no? Los tratamientos de, este, de alguna cardiopatía, ¿no? Y les decimos, pues, bueno, o sea, lo importante acá es recibir la atención, el tiempo que se vaya a necesitar. Eso nosotros no lo podemos predecir. Depende de cada caso, depende de cada persona y del tipo de trastorno. Ajá. Órale, uf, qué fuerte. Cuando alguien tiene depresión y lo medican con depresivos, o más bien antidepresivos, ¿esto se vuelve adicción, esto se puede envolver adicción o se puede dejar el medicamento? No, no hay ninguna situación que relacione un antidepresivo con una adicción o una tolerancia al medicamento. Hay medicamentos, sí, muy específicos como las benzodiazepinas que pueden ser parte del esquema de tratamiento de una persona con depresión, pero no es el tratamiento nodal. O sea, los antidepresivos no generan una adicción. Sería una cuestión bastante lógica, ¿no? De cualquier persona que no tenga la expertise que tú tienes o el conocimiento. Claro, sí. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, pues si me estoy tomando esta pastillita que en realidad me levanta y que me dan ganas de irme a trabajar o por lo menos salir a platicar. Sí, me puedo hacer dependiente. Cuando vuelva a recordar este suceso que me llevó a estar tan triste, pues lo más lógico sería voy a la pastillita mágica. Sí, claro, ¿no? Y de hecho es una idea generalizada. Muchas de las personas, tenemos que trabajar con las personas para quitar como todos estos mitos, porque existe todavía una serie de mitos, una serie de estigmas respecto a la atención en salud mental. Sí, claro, pues es que esto es muy nuevo. La gente, la verdad, no iba al psicólogo. O sea, tomaba las decisiones de ir a contárselo a su mejor amigo, a su mejor amiga, algunos los más religiosos, los más, pues por ese lado iban y se lo platicaban a su sacerdote, no sé. Y bueno, ninguna de estas personas tiene el conocimiento de la pastilla estatina que mencionaste, que no supe cómo era. Sí, la vencia de cipinas. Entonces es otra cosa. Exacto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes desde la parte clínica cómo evalúan esta dosis para que vaya llevando al paciente hacia un estado más sano y que no lo tenga precisamente como adormilado? Como decía esta canción de Deep Purple, este Underwater, ¿no? Este Smoke Underwater, ahí como los cocodrilos que nada más se les ve los ojitos. Así, ¿no? O sea, ¿cómo? Y luego, ¿qué platican en la terapia? Aunque los casos específicos, pues son específicos. Sí, así es. Sí, mira, me gustaría comenzar terminando con esta idea del estigma. Todavía existe una serie de mitos, estigmas asociados a la atención. Todavía muchas de las personas que asisten tratan de ocultar el hecho por el cual asisten a un psicólogo y cuando uno los deriva con el psiquiatra, pues al consultorio hay un costado, dicen, no, ¿cómo con el psiquiatra? Ya caí, caí muy bajo, ya estoy muy grave. Cuando uno entiende que esta parte es un proceso de atención como integral. Y eso se ve una serie como de estigmas. Recuerdo esta anécdota de, justo te platicaba de estos nuevos centros de atención que tiene el Instituto Caliciense de Salud Mental y cuando iban a abrir uno de estos, la comunidad donde se iba a abrir, juntó firmas porque no querían una casa de locos en su colonia. Entonces, o sea, todavía, o sea, padecemos con esa serie de estigmas de la gente que le da mucho miedo o el qué dirán de asistir a una atención psicológica y una atención psiquiátrica. Entonces es algo con lo que estamos trabajando día a día a través de campañas de promoción, a través de campañas de prevención y de saber que esto es algo tan común, o sea, que nadie estamos exentos a padecer algún tipo de circunstancia que nos pueda llevar a que se detone un trastorno mental. Ahora, lo que hace mucho el psiquiatra cuando decide en qué dosis o qué medicamentos elegir, pues hay guías internacionales, ¿no? O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que queda necesariamente el criterio del clínico. Obviamente, el clínico y su expertise en el área pues va a ser lo que va a llevar a decidir qué tratamiento y en qué dosis, pero hay guías internacionales y guías nacionales que te dicen con qué tratamiento, con qué medicamento debes de comenzar y en qué dosis. Obviamente se comienzan con las dosis más bajas del medicamento, esperando ver cómo responde la persona, ¿no? Hay personas que son muy susceptibles al medicamento y un cuartito le provoca un dolor de cabeza, con una serie de síntomas secundarios. Entonces hay que, se tiene que evaluar cuál es el medicamento apropiado para la persona, en qué dosis, pero hay guías internacionales para hacerlo. Ok. Ah, está muy bueno. ¿Cuándo llamar al médico? ¿Hay algún lugar de atención a crisis? Sí, claro. De hecho, el Instituto de Relación de Salud Mental, a través de una serie de trabajos que ha hecho prácticamente desde 2003, ha creado una red para la prevención del suicidio y en esta red, pues, han participado, bueno, una serie de instituciones, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, el Hospital Civil, la Cruz Verde, la Cruz Roja, Protección Civil, la Policía y hay una línea de atención que es el 075 que trabaja todos los días del año, las 24 horas, donde hay expertos en las líneas tratando de atender personas en un momento de crisis, porque ahorita nos hemos enfocado mucho a la depresión. Vale la pena adentraros un poquito más en esta situación del suicidio, que fue una de las intenciones por las cuales estos programas fueron creados para atender las necesidades de la población. Y sí, el 075 es una línea que está, te digo, las 24 horas, los 365 días al año, brindando atención y tratando de crear estrategias para que una persona esté en estado de crisis, no llegue a cometer o a decidir algo fatal. Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa para regresar y seguir platicando, porque sí, adentrarnos, como bien lo mencionaste, Doc, al tema de la, pues este, ya, la situación fatal, la situación de, pues ya me quiero suicidar, ¿no? Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Ya estamos de vuelta con ustedes y qué bueno que permanecen en la sintonía. Tenemos muchas preguntas, la depresión es frecuente en adolescentes y si también hay depresión en niños. Sí, sí hay depresión en niños, hay depresión en adolescentes, hay depresión en adultos mayores, hay depresión en ancianos, entonces, pues ahora sí que ningún ciclo vital de la vida nos exime después de esta experiencia compleja de lo que es el trastorno. Hace unos años todavía se creía que no había depresiones menores, pero pues obviamente los estudios, las investigaciones nos han llevado a determinar que sí, de hecho los fenómenos suicidas también en los niños, algo que se ha ido presentando en los últimos tiempos, entonces, todas las personas son vulnerables, independientemente de su ciclo de vida o de los problemas que consideremos puedan ser o no tan importantes, todas las personas somos vulnerables a poder padecer un trastorno. Perfecto, ¿cómo saber si alguien es esquizofrénico, tiene depresión o es bipolar? No, bueno, es una pregunta, sí, sí, claro. Nos podríamos llevar un programa, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando, fíjate, ya casi nos aventamos al programa hablando de depresión, hablamos de la bipolaridad que también es un trastorno afectivo donde se combinan episodios de tristeza y episodios de manía, pero estamos hablando de una entidad, digamos, diagnóstica distinta y todavía más de la esquizofrenia, ¿no? Que estamos hablando ya de los trastornos de tipo psicótico que obedecen a otro tipo de circunstancias y este, de otro tipo de teologías. Perfecto, muy bien, ¿puedo reportar a alguna persona que esté mal, se pasa venidas y casi la atropellan o que se hace, o que se hace es para, para que no, pues no lo atropeñen y no conocemos donde viven? Sí, claro, sí, de hecho, pues la policía de Guadalajara tiene un, y bueno, la desapopan, creo que es un organismo pues que comparten a las policías municipales que se llama UPAC, este servicio, cuando uno llama al 066 para reportar alguna anomalía, uno puede hablar y reportar a una persona que está poniendo en riesgo su vida, que al parecer no está viendo sus facultades mentales y este tipo de servicios van por las personas, les brindan una contención y los llevan a algún lugar donde les puedan brindar algún servicio de salud mental, en este caso generalmente pues es tanto a los hospitales civiles o a los caizames. Perfecto. ¿Cuáles son las señales de alerta de que alguien piensa suicidarse? Sí, fíjate, qué bueno que tocamos este, para cerrar con esta fuerza, ¿no? Sí, 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 es un tema trascendental, es un tema que tiene, el Estado de Jalisco tiene unos años ocupándose de una manera muy seria, pues tanto que ha generado programas de conciencia social como es el Rock por la Vida, justo hablando ahorita de contextos de la promoción, pues para reconocer cuáles son las situaciones que nos pueden llevar como al suicidio, ¿no? Y empezamos hablando de la depresión porque suelen estar muy correlacionadas, ¿no? Generalmente se sabe que 9 de cada 10 personas que intentan el suicidio pues son personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? A veces se maneja como toda esta idea muy poética de lo que es el suicidio, o sea, a veces las obras literarias, incluso en el cine vemos las decisiones, ¿no? El viejito que se le murió a su esposa y se va a suicidar como en el mar, ¿no? Y decimos qué bonita imagen, ¿no? Pero estamos hablando de una situación muy compleja, estamos hablando de una situación donde la persona por el estado afectivo, por el estado cognitivo en el que está pasando cree que la única solución a ese problema es quitarse la vida, ¿no? Entonces es un problema de salud importante. ¿Cómo lo empezamos a ver? Pues obviamente esto lo relacionamos mucho con los síntomas relacionados con la depresión, o sea, son personas que empiezan a dejar de hacer las actividades que antes hacían, los vemos con un humor distinto, los vemos tristes, se quieren alejar socialmente, se dice que también nueve de cada diez personas que se suicidan lo están diciendo desde antes, ¿no? O sea, lo manifiestan, hablan de ese desinterés por la vida, de que ya no tiene chiste, esforzarse por cosas que antes se esforzaban, o sea, le pierden como el sentido y empiezan a decirlo, a lo mejor de una manera explícita, pero sí de una manera implícita a través de no tiene sentido seguir haciendo las cosas, ¿para qué lo hago si después no se me va a reconocer, no va a tener ningún impacto? Entonces, con ese tipo de expresiones nosotros empezamos a ver, hay personas que nos empiezan a despedir, empiezan a ser como de pronto, pues recibimos una llamada de una persona que es muy cerca de nosotros pero teníamos tiempo que no veíamos y empiezan a despedirse, a veces a regalar sus cosas, y bueno, esos suelen ser algunos de las situaciones, por ejemplo, cuando una persona empieza a tener como en mente el hecho de que su vida o vivir ya no es tan trascendental, hay personas que de una manera mucho más abrupta nos enteramos, y lo vemos con gestos suicidas, o sea, las personas que recurren a este famoso fenómeno del cutting, de que empiezan a cortarse, empiezan a lesionarse, uno dice, es que solamente quieren llamar la atención, ojo, con la cuestión del suicidio no se tiene que jugar, nosotros no podemos predecir si están llamando la atención o si llamando la atención va a haber un suicidio involuntario, entonces, si una persona está hablando y está diciendo y está comentando y está haciendo referencia a que pues no está muy a gusto, que su vida tampoco está yendo bien, que pues tiene muchos problemas y que sí tiene ganas de mejor dejarla, ¿tenemos que tener ahí como atención o decimos este le está gustando tirarse para que lo levantemos? Nos podemos confundir, ¿no? ¿o qué pasaría? Sí, puede ser algo muy confuso, pero ante la confusión mejor irnos por la certeza de no jugar con esto, de no saber si la persona puede estar como ese que dice ahí viene el lobo y no viene y cuando realmente viene nadie le cree, ¿no? O sea, no podemos nosotros tener ese tipo de juicios ante una situación tan grave como es el hecho de que una persona pueda perder su vida, ¿no? Entonces, ante ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tratar de hablar con la persona, de tratar de asistir con otros amigos o con otros familiares y nosotros darles nuestra impresión de cómo vemos para muchas veces las personas que han tomado esta decisión son renuentes a recibir una atención especializada, entonces a través a lo mejor de crear redes de apoyo que alienten a esa persona que vaya a recibir una atención, suele ser como la manera, ¿no? decir, oye, ¿sabes qué? hay un número de 075, a lo mejor no quieres hablar con nosotros, pero ¿por qué no hablas de esta situación? Yo no te veo bien, me preocupas y bueno, a través de este tipo de intervenciones, o sea, a veces creemos que solamente un psicólogo, un psiquiatra puede prevenir un suicidio, pero no es cierto, o sea, nosotros como familiar, nosotros como amigos, nosotros mismos como personas que podemos estar en este momento sintiendo o manifestando todas estas cosas que venimos mencionando, o sea, nos podemos dar cuenta y podemos hacer cosas para prevenirlo, ¿no? Cosas como decir, voy a ir con un especialista, necesito a alguien con quien hablar. Ok. Doctor, se nos acabó el tiempo, es una lástima y la verdad, pues creo que ha sido muy, muy enriquecedor este programa, esperamos que no sea el último y a lo mejor hacer otra mesa precisamente de hablar de otros padecimientos, esquizofrenia, depresión, si la esquizofrenia también puede llevar a la depresión o si la esquizofrenia puede llevar al suicidio, si la bipolaridad puede llevar al suicidio y todo enfocado a esto que la Secretaría de Salud ha estado como subrayando con marcador rojo que el tema del suicidio en nuestro estado puede ser peligroso y si se da también en lugares fuera de la ciudad, si este problema del suicidio solo es en la metrópoli. Bueno, pues muchísimas gracias doctor. Te agradezco Toño. Nosotros nos vamos, se quedan con el doctor Gilberto Martínez y su zona G. Hasta luego, buenas noches.